Mi nombre es Cristian Valenzuela, soy medio fundista, fundista paralímpico de 11, que significa ciego total. El deporte se me mostró como una oportunidad de guía, como una forma de rehabilitación, como una oportunidad de comenzar a vivir nuevamente después de todo el proceso que significó ser ciego a los 12 años. Y el deporte me ha enseñado que se puede soñar, pero más que se pueda soñar, me enseña que se pueden cumplir esos sueños. Pero que duro el camino, un día a día, caerse, levantarse, mil veces. Y eso es lo que me motiva, no me siento enero en realidad. Yo creo que el mensaje más fuerte que les puedo dejar es que los sueños no son tan solo para soñarlos, sino con convicción y con fuerza y con interés a uno puede cumplirlos. Creo que eso es lo bonito de la guía, creo que todo es posible, que las limitaciones son 100% mentales. Que si tienen algún sueño o alguna meta, que pueden pensar que está lejana, quizás. Pero si trabajan día a día, cada vez va a estar más cerca y no se van a dar ni cuenta cuando ya va a estar concretada esa meta.